Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema del sistema nervioso. Continuando con el tema de tejido nervioso. Recordemos que ya hemos visto el tema de neurona, que es la primera célula del tejido nervioso. Hoy día vamos a ver, pues, la segunda, que es la neuroglía. ¿Qué es la neuroglía? Es una célula del tejido nervioso que posee las funciones de dar sostén mecánico y el sostén metabólico de la neurona, además de darle protección. Y también sabemos que la neuroglía no produce ni transmite impulsos nerviosos. Podemos clasificar a la neurona en seis. Astrogría. La astrogría es la gría encargada de la nutrición de la neurona. Podemos ver un esquema de neurona. Acá podemos ver el pie terminal, conectado a un capilar. La segunda gría es la oligodendrogría, que es la encargada de dar síntesis y de mantener la mielina. Acá en el esquema podemos ver a la oligodendrogría, que es esta de acá, que su función es la de mantener y conservar la mielina. Podemos ver las células ependimarias, que mantienen en circulación el líquido cefalo-raquidio. Y esta célula la podemos encontrar acá, en el soma. También tenemos a las células de Schwann, que son las más conocidas, que recubren las prolongaciones neuronales. ¿Qué quiere decir esto? Que las células de Schwann conforman las vainas de mielina. Continuamos con la microgría, que es la encargada de formar tejido cicatricial después de una lesión. Y también está encargada de desechar residuos después de la muerte celular. Esto quiere decir que la microgría cumple una función de phagocitosis. Acá tenemos la microgría, que también está conectada al capilar. Por acá pasan los desechos y la sangre se lleva a esos desechos. Continuamos con la última, que es la célula satélite, que da soporte, protección y nutrición a la neurona. Pero esta está más proyectada a las neuronas del sistema nervioso periférico. Eso lo veremos en otra clase. Acá podemos ver a las células satélites. Continuamos con dos términos que vamos a ver en la siguiente clase de sistema nervioso central. Quiere decir, el líquido cefalorraquidio. El líquido cefalorraquidio es un líquido, valga la redundancia, incoloro. No tiene color. Y está en un estado constante de pureza. Es un líquido bastante puro. ¿Qué funciones tiene? Evitar lesiones, detectar lesiones y regular la presión intracranial. El segundo término que quería mostrarles es las capas meninges. Son tres. La meninge duramadre, la meninge aralnoides y la meninge pilamadre. Estos son dos términos que vamos a ver después, en el tercer video, donde ya abarcaremos lo que es el sistema nervioso central. Gracias.